Música Nosotros tenemos fila de talentos fila de talentos aquí están Hipana Chuchi y estamos aquí colaborando pero la gente tiene que saber que nosotros tenemos tenemos el flow el flow de nuestro de nuestro hip hop es saber que todas las personas que apoyan el hip el hip hop nos apoya a nosotros porque el hip hop es lo nuevo y al saber que nosotros tenemos talentos en San Juan de la Maguana nosotros de aquí a 3 horas vamos a calar en San Juan de la Maguana estamos aquí en Santo Domingo en tanto de talento urbano por ejemplo vecino a Moza de la Para el ciclado de la pico en cliente el polical callejero toda esa gente pero que a mi ustedes saben que mi cantante mi cantante bacano está ahí en fuera lo que es Ticicen, Lil Wayne y toda esa gente es mi go ustedes saben que nosotros estamos controlando el género y yo quiero dejarles dicho que pueden encontrarme en Facebook Angelo Montero o en Twitter seguidme en Twitter y también quiero decirles que hay una página que se está cofinando bien chévere que le llaman Angeldon Angeldon.tk es un foro pero se va a estar haciendo inicio ya ustedes saben que con esto cortamos y lléganle a esto ok ok tu sabes y que el primer na Angeldon Anderbrow aunque habíamos visto un videito heavy loco pero no loco, pero rápido, ya corta, no corta, no corta ya, así con Angel Don, esta es la paz la gente madura con el short y el organismo ya, ya, ya ya, 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 ya ustedes saben, se me cuidan brrrrraa